La Tinaja La Tinaja La Tinaja La Tinaja Robaron ahí en la bodega Y estaba tu padre, estaba tu padre de guarda Y ni se enteró Y es que yo creo que últimamente Desde lo del Desde lo del meteorito este No está igual, eh Aquí están los Los abuelos más famosos del pueblo Abuelos con superpoderes Esto es un gran acontecimiento A ver que no abre Aquí hay viñas Hay viñas Hay viñas Hay viñas, mira ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién es eso ahora? ¿Ves? Sí, 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 sí